Subimos el salario básico a 425 dólares. Crédito 1 por 30, 1% anual a 30 años plazo. Más de 27.000 beneficiarios. Subimos 10% al bono de desarrollo humano a 55 dólares. Lanzamos el programa Infancia con Futuro para combatir la desnutrición crónica infantil de más de 330.000 madres gestantes y niños hasta 2 años de edad. Estamos aquí para construir un mejor Ecuador unido, fuerte y solidario. Presidencia del Ecuador